Te quiero así Tal como eres y un poquito más Te quiero así Me enamoraste con lo que me das Me gusta tu cuerpo Y tu mente me lleva a viajar Te quiero así Toda la vida conmigo estarás Dame ese amor Que está de sobre en tu corazón Dame calor Que me derrite pero de pasión Sabes que te quiero Y quiero que me quieras como soy Dame tu amor Y vámonos viajando hasta el sol Te quiero más y más Contigo tengo paz Y juntos venceremos lo que en la vida vendrá Si estamos juntos nada nos detendrá Sabes que doy lo que fuera por tener tu amor Por ti yo soy Esclavo de tu rica seducción Me gusta tu cuerpo Y cuando tú y yo no nos portamos mal Te quiero así Tal como eres y un poquito más Te quiero más y más Te quiero más y más Contigo tengo paz Y juntos venceremos lo que en la vida vendrá Si estamos juntos nada nos detendrá Hay mil maneras que te puedo decir Cuanto yo te quiero Quiero que estés aquí Es tan fuerte nuestra ley de atracción Tú rompes las reglas con tu seducción Debería ser ilegal Ser tan hermosa como tú no es normal Ahí vamos Que no quede espacio Quiero recorrer tu cuerpo con mis labios Y como me gustas mamita Quisiera tenerte todita Te quiero más y más Contigo tengo paz Y juntos venceremos lo que en la vida vendrá Si estamos juntos nada nos detendrá Nos detendrá Te quiero más y más Contigo tengo paz Y juntos venceremos lo que en la vida vendrá Si estamos juntos nada nos detendrá Te quiero más y más